Cuando intentas aprender a correr antes de saber andar correctamente, lo más probable es que acabes degustando un delicioso bocata de suelo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arreglando Vuestras Ciudades. Y así es, mis buenos amigos, estamos de regreso con esa maravillosa sección en la que vosotros, nuestra queridísima audiencia, nos hacéis llegar vuestras peculiares creaciones, esas ciudades que por H o por B han acabado siendo un completo y absoluto desastre. Y en el día de hoy vamos a comprobar cómo a pesar de que tengas muy buenas intenciones y las ideas relativamente claras, eso no quiere decir que no puedas fracasar estrepitosamente. Pero antes de continuar con nuestras bizarras aventuras, tenemos un mensaje de nuestros queridos amigos de Opera GX, que una vez más son nuestro sponsor para este vídeo, si así es el yato de la fiesta cada día un poquito más cerca. En buena parte gracias a Opera GX, el único explorador especialmente diseñado para jugadores. Y por todo se ha sabido que para que un producto pueda considerarse gaming debe tener lucecitas y configuración RGB y descuida que de eso Opera GX anda más que servido. Pero claro, si es un producto gaming también tendrá que tener un precio superinflado, ¿verdad? Pues no mis buenos amigos ya que Opera GX es completamente gratuito y bien tú sabes que te encantan las cosas gratis. Es completamente personalizable, colores, fondo, sonido, lo que quieras e incluso podrás enlazarlo con tu Razer Chroma si dispones de él en tu equipo. Pero además de verse genial Opera GX incluye un montón de características que lo hacen un navegador realmente estupendo. Y no solo le decimos por qué nos paguen, aunque por supuesto también ayuda, pero yo personalmente llevo utilizándolo desde hace meses y de verdad que es un navegador realmente estupendo. Además incluye algo que han llamado GX Control que te permite controlar el ancho de banda RAM y uso de CPU que consume el navegador. Si así es, no más monstruos devoradores de RAM cuando tú solamente pretendías chequear tu correo. Y como el auténtico gamer que eres, imagino que los videojuegos te gustarán al menos un poquito, si no me gustaría saber cómo diablos has terminado por aquí. Pero lo que estoy seguro que te gusta es pagar menos por ellos, ¿verdad? Pues para eso Opera GX tiene GX Corner que te mantendrá al tanto de juegos que están disponibles de forma gratuita, ofertas del momento, nuevos lanzamientos, noticias, súper útil para tener toda esta información disponible de un solo vistazo. Además Opera GX incluye integraciones con Twitch, Discord, Twitter, WhatsApp, Facebook, etc. De modo que en cualquier momento podrás saber cuándo tus streamers favoritos están en directo. Y cuando digo streamers favoritos me refiero a nosotros, evidentemente. También podrás unirte al servidor oficial de Discord donde organizan sorteos y podrás estar al tanto de todas las novedades. Pero espera que aún hay más, ya que aparte de otras características como un VPN gratuito o forzar el modo oscuro en cualquier web, Opera GX también incluye a HopTabSkiller que te permitirá identificar aquellas pestañas abiertas que están consumiendo más recursos para que puedas cerrarlas y así evitar que tu equipo se convierta en una barbacoa. De modo que si te ha gustado todo esto y quieres empezar a utilizar Opera GX podrás encontrar un enlace en la descripción de este mismo vídeo. Es completamente gratuito y de verdad siendo totalmente honestos es un muy buen navegador. Sé que muchos de vosotros habéis comenzado a utilizarlo desde que lo hemos empezado a promocionar por aquí, así que os invitamos a que compartáis con nosotros vuestras experiencias en los comentarios. Y si aún no lo utilizas dale un tiento, es gratis, tiene lucecitas, es sencillamente perfecto. Agradecer desde aquí a Opera GX por ser nuestro sponsor del día de hoy y sin más dilación vamos a continuar sembrando el caos. Y hoy nos encontramos de visita en la pequeña y pintoresca ciudad de Renburg enviada por nuestro buen amigo Mikdan al cual le agradecemos un montón que haya querido compartir con nosotros su desastre particular. Y vaya si es una ciudad peculiar la que tenemos delante de nosotros en el día de hoy porque a pesar de ser una ciudad pues bastante pequeña tiene la fluidez del tráfico atascada en un 16% que desde luego tiene mérito teniendo en cuenta que ni tan siquiera llega a los 23.000 habitantes. Prácticamente no hay calle que no esté completamente roja, que no esté completamente atascada y desde luego que tiene mérito hacer las cosas tan aparentemente mal. Pero lo más curioso de todo es que nuestro buen amigo Mikdan pues realmente no ha hecho nada mal. Digamos que todo parece estar en su sitio, el esquema de carreteras pues tiene cierto sentido. Es verdad que faltan pues unas cuantas avenidas un poquito más amplias por aquí pero bueno y todo parece estar relativamente más ordenados a algunas cositas por aquí. Como por ejemplo el clásico pues bypass que se intenta ponerla desesperada cuando la has cagado mucho. Como es este caso evidentemente si no, no tiene mucho sentido que nos hayamos encontrado ya el clasiquísimo túnel de la desesperación que tantas y tantas veces hemos visto en esta sección y tantas y tantas veces hemos dicho que nos sirve absolutamente para nada. Pero una vez más pues aquí lo tenemos. Y es ahora cuando volvemos a recordar la historia esta que hemos comentado nada más comenzar el episodio, lo de aprender a correr antes de saber andar, ¿verdad? Algo que ya hemos comentado en muchas otras ocasiones y que nos seguimos encontrando. Por supuesto cada cual es libre de jugar como le salga del papo, faltaría más. Pero esta ciudad es un claro ejemplo de cómo meterse con conceptos avanzados del juego antes de entender lo más básico. Por lo general no suele ser una buena idea y con esto me refiero a meter chorropocientos mil mods en una partida cuando aún pues no dominas como funcionan las partes básicas del juego. Es decir, el juego base tal como viene de fábrica, tal como lo han pensado los desarrolladores que ya se han tomado la molestia en hacer un producto lo suficientemente limitado como para que no lo pueda romper fácilmente. Y aún así es conocido por todos que Citis Skyline se rompe con mucha facilidad. Es más, tenemos una sección dedicada completamente a todos los bugs y exploits que tiene este juego, que precisamente no son pocos. Mezcla eso con chorropocientos mods que precisamente rompen esa funcionalidad en unas manos inexpertas y tienes una ciudad con 23.000 habitantes y 16% de fluidez del tráfico. Y tal y como nos comentaba nuestro amigo Migdan, esta es su segunda o tercera ciudad. Y claro, me he encontrado todos los mods de funcionalidad que podéis imaginar instalados en esta partida. De ahí que tengamos pues este completo y absoluto desastre. Pero por supuesto, no todo es responsabilidad de los mods, aunque sí una buena parte. Como ya hemos dicho muchas veces, el problema de meter mods a porrillo sin comprender la funcionalidad básica del juego es que va a llegar cierto punto en el que no vas a saber qué es lo que está fallando. No vas a saber si es el propio juego que tiene una limitación, si tú estás haciendo algo mal o es algún mod que está liando la pardísima. Y en este caso, pues es un cómputo de todo, por supuesto que sí. Como le ocurre a todo el mundo en las primeras partidas, siempre vas a cometer un montón de cagadas como por ejemplo meter un semáforo pues justo aquí al lado de este peaje que tenemos por aquí. O cosas tan típicas como que esta gente de la ciudad está a un par de semanas de empezar a beberse su propia mierda porque así el agua contaminada como veis está a escasos metros de estas bombas de agua. De todos modos, este no es nuestro problema. Ahora mismo vamos a estar arreglando pues otro montón de cositas, principalmente esta zona que tenemos por aquí. A fin de cuentas, a simple vista parecería ser el origen del problema donde tenemos el gran candado que hay en esta ciudad. No olvidemos que tiene un 16% de fluidez del tráfico. Si echamos un vistazo por aquí, pues vemos que esto está pues rojo, rojo, más rojo que todo lo demás. Todo lo rojo que puede estar porque está completamente atascado. Si seguimos la hilera de coches vamos a ver algo pues realmente sorprendente o quizás no tanto. Y es que vienen por aquí, están en espera, llegan hacia este cruce, esta rotunda que tampoco pinta nada en esta zona. Se incorporan por aquí, llegan a otra rotonda que también está completamente atascada y vuelven a subir. Así que sí, tenemos el clásico candado dando vueltas y vueltas en un tío vivo del horror. De modo que lo más lógico sería pensar que aquí tenemos buena parte del problema. Y en parte no deja de ser cierto, aquí tenemos un gran problema. Un nudo del tráfico, la cabeza se junta con la cola y esto no tiene mucha solución. Salvo reorganizar por completo todo esto que es justo lo que vamos a hacer. Pero como os digo, esto no es la causa principal de los problemas de tráfico en esta ciudad. Lo veremos más adelante porque no quiero haceros spoiler. Pero algo como esto, un nudo como este, está provocando que la ciudad se vaya completamente al garete. Las tiendas no reciben suministros. La policía no está siendo capaz de combatir el crimen, etcétera, etcétera. Digamos que nada se mueve en la ciudad. Lo que quiere decir que todo es un completo y absoluto caos. Incluso las industrias no están recibiendo mercancía o no pueden enviarla. Los camiones de recogida de basuras también están completamente atascados. Así que sí, vamos a empezar por aquí. Vamos a quitar esta doble rotonda que tenemos en esta zona porque no pinta absolutamente nada. Más aún teniendo en cuenta que esta calle es de un carril por cada sentido. La rotonda es de dos carriles y las carreteras que tenemos por aquí son de dos carriles por sentido también. De modo que estamos creando un terrible embudo en esta zona que por supuesto no está ayudando para nada. Y aún con todo y con eso esto no va a solucionar ni un tercio de los problemas de la ciudad. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta a fin de cuentas, no era algo tan complicado de hacer y el resultado posiblemente no te sorprenda mucho ya que estamos en torno a un 43% de fluidez del tráfico, 42% en este momento. Digamos que el efecto pues tampoco ha sido una barbaridad de grandes y es cierto ha mejorado el tráfico, empieza a moverse, pero desde luego no lo suficiente ya que este no era el auténtico problema que tiene esta ciudad. Aunque evidentemente sí que estaba sumando el auténtico caos que teníamos con ese pues mega candado que había en esta zona, como veis ya ha desaparecido, lo he dejado directamente desconectado ya que no es necesario. Cierto es que tenemos la ciudad pues dividida como en dos partes, aún así no es un problema para lo que queremos hacer ahora mismo que la ciudad empiece a moverse, que las mercancías lleguen y sobre todo que no tengamos pues todo esto completamente paralizado. Pero claro ocurre una cosa y es que todas las mercancías, todos los camiones están derivando a esta avenida. Curiosamente nadie toma este desvío a pesar de que sería una manera muchísimo más rápida de sacar mercancías de la ciudad o de recibir materia prima. Incluso de llegar hacia esta zona de por aquí, posiblemente se tardaría menos en llegar a las tiendas de esta zona si se optara por venir por esta autopista, pero por lo que sea nadie, absolutamente nadie, está decidiendo pasar por aquí. ¿Y por qué será? En parte porque las carreteras están puestas pues de aquella manera, con esta vía de un carril por cada sentido que tampoco está haciendo maravillas precisamente. Posiblemente si fuera una avenida completa funcionaría muchísimo mejor, pero creo que hay un problema aún mayor que todo esto y es que echamos un vistazo a la industria madera. Vamos a ver algo pues realmente extraño en los cruces y es que los cruces no son cruces, en realidad la carretera pasa una por encima de otra, pero no se tocan. Y esto se debe a que se ha utilizado un mod que te permite saltarte las restricciones de colisión, pero claro, cuando lo utilizas mal, cuando lo utilizas sin saber realmente lo que estás haciendo o cuando te lo dejas activado sin querer, pues da lugar a cosas como esta que tienes una carretera pasando por dentro de la estación de bomberos sin que pase absolutamente nada y esto está haciendo que la IA se vuelva completamente loca porque está calculando más las rutas, ya que para ella todo esto son calles rectas que van de lado a lado prácticamente. Y esto pues por supuesto no está ayudando a que decida derivar gran parte de estos camiones de madera hacia esta zona de por aquí. Y este es uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad. Por supuesto este lío con los cruces no es la mayor cagada de todas, digamos que es un cómputo de cosas que están mal hechas, como por ejemplo esta rotonda de por aquí que tampoco tendría mucho sentido. En una zona como esta, con el tráfico que mueve, pues con un cruce normal sería más que suficiente. Y luego en un futuro si se empieza a colapsar, pues ya puedes colocar rotondas. Pero en este caso se ve que nuestro estimadísimo alcalde empezó a colocar rotondas al Tuntún, donde veía tráfico colocaba una rotonda, aunque el problema no estaba ahí. El problema estaba en el megacandado de tráfico que ya hemos solucionado, en que este esquema de carreteras es un completo y absoluto desastre. Y que la elección de carreteras para la salida de esta circunvalación, pues precisamente no ha sido la mejor. De modo que es justamente lo que vamos a hacer, vamos a intentar organizar todo esto, meterle fuego a este esquema del horror, colocar algo que tenga un mínimo de sentido, actualizar las carreteras y en general ver si podemos desatascar este cruce. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya estamos de vuelta. Y ahora sí, todo esto empieza a pintar muchísimo mejor, ya no tenemos ningún megatasco en la autopista. Todo el mundo se puede mover con relativa normalidad por la ciudad, ya que con todos los cruces, como siempre pasa, tienen un límite de flujo que pueden aceptar. En cuanto lo sobrepasas, empieza a acumular hasta el momento en el que ya todo colapsa. Y en este caso, como le hemos quitado la cantidad de tráfico suficiente derivándola por este lado, incluso por esta otra avenida, pues ya todo empieza a fluir más o menos como debe. Tenemos un 77% o 79% en algunos casos incluso de fluidez, que no está nada mal. Pero aún así, tenemos más cosas que arreglar. Como veis, en esta avenida se acumula una buena cantidad, digamos que en esta parte se empieza a frenar. Ya que no tenemos una avenida en condiciones en esta parte, en general, toda la zona residencial de tiendas y oficinas, pues tiene un esquema un tanto extraño. Sí que está bien planteado, pero en lugar de un montón de mini avenidas, lo que necesita es, primero, más conexiones con la autopista y, segundo, un esquema que le permita desviar la mayor cantidad de tráfico a las vías principales, ya que actualmente, tal y como está colocada, pues todos son vías principales, en realidad. Y eso sí que puede ocasionar, pues, bastantes problemas, a pesar de que ahora no está funcionando mal. Y otro problema también es esta especie de megarrotonda extraña que tenemos por aquí, ya que da servicio a esta zona de los trenes, que, como veis, pues tiene un atasco realmente monumental. Hay un montón de trenes, tanto de mercancías como de pasajeros, intentando entrar. Así que intentaremos arreglar todo esto, por supuesto, ya que la ciudad no está recibiendo mercancías, tampoco está recibiendo pasajeros. De modo que vamos a poner un poquito de orden por aquí, donde también vemos que ese mod que te permite saltarte a las restricciones, pues también ha causado un poquito de daño en esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, por fin lo tendríamos, ciudad completamente reparada, en torno a un 82% de fluidez del tráfico, que no está nada mal, teniendo en cuenta de dónde partíamos. Ya todo funciona, pues más o menos como debe, el sistema de avenidas de la ciudad ya tiene un poco más de sentido y sobre todo permite que lo ampliemos en un futuro. Por supuesto, podríamos agilizarlo muchísimo más quitando algunos semáforos y colocando algún tipo de cruce, pero para una ciudad de este tamaño es más que suficiente, creo yo. Y como solemos decir, cuando algo funciona no lo toques, aunque en este caso me he estado tocando cosas que sí que funcionaban, pero que así quedan ligeramente más bonitas y sobre todo más ordenadas. En cuanto al sistema de metro, estaba bastante bien planteado para este tamaño de ciudad. Sí es cierto que he cambiado la vía subterránea que teníamos, pues por una vía de superficie, que me encajaba muchísimo mejor con esta estación que se incluyó con el DLC de Sunset Harbor. Como veis, hemos cambiado por completo el esquema de la estación de mercancías a algo pues ligeramente más bonito, aunque para gustos los colores, pero sobre todo hemos cambiado cómo entran y salen los trenes de mercancías y así nos evitamos el lío tremendísimo que teníamos en esta zona con la conexión del ferrocarril. También tenemos una nueva incorporación de la autopista que como veis tampoco es que esté muy transitada, pero ofrece más opciones y todo lo que sea darle más opciones al tráfico para entrar y salir de la ciudad, pues son vehículos que nos ahorramos en esta parte de por aquí, que como ya vimos pues no le sienta especialmente bien cuando metes todo el tráfico de la ciudad en un par de rotondas. Y con esto básicamente estaría también con lo que una pequeña circunvalación en esta zona de la industria agrícola para darle más opciones para que todo quede mejor planteado de cara a ampliaciones futuras, pero como os digo con esto hemos completado nuestro trabajo en esta ciudad. Como veis, una ciudad en la que meterle mods a porrillo pues no le sentó especialmente bien, pero que en general hay que decir que partía de un buen concepto que nuestro amigo tenía las ideas pues más o menos claras, que sabía lo que quería hacer, aunque quizás no dominaba del todo el cómo hacerlo, pero como os digo creo que es una ciudad que partía de una muy buena base y eso es genial que al menos no nos sangren los ojos demasiado pues siempre es de agradecer. Por mi parte nada más que añadir en este vídeo, una vez más muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar en nuestra compañía con este fix de Cities Skylines de Arreglando Vuestras Ciudades. Si queréis ver más de nuestro contenido pues ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos todavía, darle un buen like a este vídeo y dejarnos un comentario por supuesto que sí. Y si tú también tienes una ciudad que es un completo y absoluto desastre pues siempre puedes hacérnosla llegar siguiendo las instrucciones que encontrarás en la descripción de este mismo vídeo. Una vez más gracias a todos por estar ahí, gracias a nuestros patrones, miembros, mecenas y demás por hacer todo esto realmente posible de verdad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti por ver el vídeo. Nos veremos en próximos vídeos. Y hasta pronto.